Para secarme el sudor lo puedo relacionar con a la vez respiro y estoy tranquilo y me digo, venga, tranquilo, ¿no? Entonces, cada vez que me sudo el sudor lo puedo usar como de anclaje para recordarme, venga, estate tranquilo, ¿vale? Estate tranquilo y que seque el sudor. Venga, otro punto, estate tranquilo y que seque el sudor. De tal manera que ya cuando me seque el sudor o haga cualquier otro gesto, ya me estoy diciendo a mi organismo que esté tranquilo. Este es un anclaje de esta rutina que quería, pues al final lo va a ir reduciendo hasta una o dos cosas que le recuerde a nuestro cuerpo que es lo que quiere. Porque si digo, tengo que hacer dos respiraciones profundas, pensar, estate tranquilo y la estrategia que era, a ver,